Las personas que buscan tener un amor de verano, mientras tienen otra relación amorosa, podrán hacerlo en uno de los destinos favoritos de los infieles, los cuales reveló recientemente un portal de internet. El sitio Ashley Madison, red social que conecta a personas con una relación amorosa, reveló la lista de las ciudades de México con más infieles. Dicha clasificación la realizó con base en el mayor número de registros de usuarios en el verano del año pasado. La plataforma ofreció una lista con las 15 localidades más infieles, donde el último lugar pertenece a Mérida, Yucatán, le siguen las capitales de San Luis Potosí, Puebla y Aguascalientes, en tanto que el onceavo lugar pertenece a las playas de Arena Blanca en Cancún, Quintana Roo. El décimo lugar pertenece a la Ciudad de México, en tanto Chimalhuacán y Nesagua Alcoyotel, en el Estado de México, tiene los lugares 9 y 8 en la lista, respectivamente. La séptima posición pertenece a la capital de Jalisco, Guadalajara y en el sexto está la capital del Estado de Querétaro. En el quinto lugar está Monterrey, Nuevo León, mientras que en la cuarta posición está el municipio de Naucalpan, Estado de México y en el tercero está Guadalupe, Nuevo León. El segundo municipio más infiel del país es Tlalnepantla, Estado de México y la ciudad más infiel de México es Culiatán, Sinaloa. Mientras muchos asumimos que las grandes ciudades probablemente tienen más infieles per cápita, estos datos nos muestran lo que ya sabíamos, los infieles están en todas partes, destacó Isabella Mise, directora de comunicaciones de Ashley Madison. Con información de El Horizonte y Maxim, te puede interesar, Chica Badabun revela censura en casos de incesto y amoríos con papás en Exponiendo Infieles, video. Revelan cuánto le pagan a las parejas de Exponiendo Infieles Telefórmula en vivo o Let's Blockades. Guay.